La reforma fiscal 2014 generó más bajos en la economía, la formalidad de las empresas es una tarea primaria, la proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente de la economía, la transparencia gubernamental continúa siendo talonesa, las leyes antilavados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada, contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com diagonal solonegocios.mx, twitter, arroba solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Listo, buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente estamos transmitiendo para la mexicana, solo negocios radio, este 14 de diciembre, ya casi en las últimas semanas del año. Son nuestros últimos programas de este 2020, un año muy difícil para todos, un año muy difícil en cuanto a la situación comercial, la situación familiar, la cuestión de salud, pero bueno, ya se va terminando. Esperemos que el año que entra sea mucho mejor, aunque bueno, esta situación de la vacuna nos tiene todavía todos con el con enascuas, ¿no? De ver cuándo va a ser, cuándo se va a iniciar y quiénes. Entonces, hay mucha controversia en el sentido de que, ¿por qué no permiten que el sector privado, el sector de salud privado, también participe? Les decía yo, imagínense que eres una empresa que tienes ejecutivos que tienen que viajar o tienes que hacer viajes de trabajo al extranjero, inclusive en el interior del país, y no estén en el rango de edades en que les toque vacunarse los primeros meses, entonces no los vas a poder vacunar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, los mexicanos no podemos viajar a la Unión Europea precisamente por el descontrol que hay aquí en México, ¿no? Una de las medidas que nos permitiría o podría abrir las puertas es que nos vacunen, ¿no? Pero si vamos a tener este control, va a estar difícil. Pero bueno, este es otro tema en donde hay que seguirnos cuidando, hay que seguir teniendo las precauciones en las reuniones, inclusive las reuniones de trabajo que se tienen, no podemos eliminarlas al 100%, no todas pueden ser por medio del Zoom, sin embargo, pues algunas sí se tienen que realizar presencialmente, entonces hay que tener los cuidados. Y bueno, pues seguimos transmitiendo desde mis oficinas, las oficinas de CONAFI, estamos transmitiendo a través del 1300 de AM, Radio Mexicana, estamos transmitiendo a través de las redes sociales, solo negocios radio, también en la página de CONAFI y en la página de un servidor, Guillermo Soria, pueden seguir la transmisión para quienes no lo pueden escuchar a través del radio. Hoy traemos algunos temas importantes y algunos que todavía están causando polémica. Uno de ellos es la cuestión, la semana pasada, las autoridades publicaron ya rápidamente la modificación a la Ley Federal del Trabajo, donde están modificando la Ley Federal del Trabajo, entonces ya están haciendo algunas iniciativas y algunas, están modificando algunos artículos de la Ley Federal del Trabajo para incluir todo lo que viene siendo el home office o el teletrabajo, como le están llamando, ¿no? No sé por qué optaron por ponerle teletrabajo, ¿no? Es un término que inclusive a mi punto de vista yo lo veo como que antiguo, ¿no? Porque pues tele, es como el telégrafo, como el, no sé, no sé por qué teletrabajo, ¿ah? Pero bueno, este, trabajo a distancia, a lo mejor porque se teletransportan, ¿verdad? Desde sus oficinas hasta sus casas y desde ahí van a estar trabajando. Pero, ¿qué es el, según la nueva ley o el capítulo 12 bis que está, es el artículo 330 en donde lo especifican? ¿Qué es el teletrabajo? Dice que el teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón, por lo que no se requiere la presencia física de la persona trabajadora bajo la modalidad del teletrabajo. Yo creo que aquí estamos hablando entonces de la transportación, ¿verdad? En el centro de trabajo, utilizando primordialmente las tecnologías de información y comunicación para contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la modalidad del teletrabajo y el patrón. Entonces, ¿qué es teletrabajo? Pues es las personas que pueden trabajar desde un lugar distinto a los lugares de trabajo. Acuérdense que la ley fe del trabajo menciona en varios puntos la obligación del trabajador de presentarse en tiempo, ahora sí que en tiempo y forma, en el lugar de trabajo. Pero ahora con esto, pues resulta que el lugar de trabajo puede ser inclusive, el trabajador puede apagar el despertador en la mañana y ya está en su trabajo, ¿no? Agarra su celular y ya está en la oficina, ¿sí? Ni siquiera se ha levantado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya puede realizar ahora con las tecnologías de la información, pues desde el celular, desde una tableta, desde una computadora, puedes estar conectado a los servidores de la empresa y estar realizando trabajo, ¿no? Entonces, esto no es nuevo, es algo que ya durante algunos años ha estado implementando. Algunas empresas grandes, sobre todo en los sectores de informática, ya habían implementado, ya habían estado tratando de buscar cómo hacer para que el trabajador no se tuviera que transportar hasta las instalaciones. Esto empezaron mucho en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, por ciudades donde es muy difícil transportarse y es muy tardado, inclusive costosos, por ejemplo, estar en las oficinas. Entonces, ¿qué estuvieron haciendo? Dijeron, vamos a probar que algunos de nuestros trabajadores lo hagan desde su casa. Entonces, esas empresas empezaron a designar uno o dos días de trabajo a distancia, ¿sí? Aquí le insisto, teletrabajo, no entiendo este término, pero bueno, de trabajo a distancia o el llamado home office, ¿no? Trabajas desde tu casa. Y entonces vieron que para muchas cuestiones, pues, era funcional el trabajo a distancia o el home office, ¿no? Y empezaron a obtener ahorros, puesto que el empleado también era más productivo porque no se tenía que transportar, no había, para empezar, no llegabas tarde el trabajo, ¿verdad? Se ahorraban esos costos. La parte ecológica, porque no gastas gasolina en transportarte, eso también ayuda. Y encontraron que en algunos casos, pues, el trabajador podía estar en contacto con su familia, con sus hijos y demás. Y, pues, daba buenos resultados en cuanto a productividad. También, desgraciadamente, pues, tiene algún lado efecto negativo porque, pues, el trabajador tiene que implementar en su casa un lugar adecuado para trabajar. No todos van a poder trabajar desde la mesa del comedor o desde la comodidad de su cama, ¿no? Algunos sí tenían que adaptar un escritorio, un área sin ruidos, un área donde pudieran trabajar. O sea, me vienen mucho a las mentes empresas como Cisco, que ellos implementaron todo lo de las conferencias, lo que estamos haciendo ahorita. Hace algunos años era muy costoso, no todas las empresas lo podían hacer. Entonces, para transmitir una conferencia teníamos que tener equipos muy caros. Y luego ya después empezaron a abarotarlos. Y me acuerdo que la clásica imagen que ahora ya la hemos visto muy común, ¿no? Del ejecutivo con camisa y corbata, pero por abajo estaba en shorts y en pantuflas, ¿no? Transmitiendo desde un sillón o desde la comodidad de alguna habitación. Pues, eso es lo que es ahora el teletrabajo, como lo está haciendo llamar en la letra del trabajo, en el artículo 330. Esa es la definición que le están dando. Y ahora, ¿qué están generando con esto? Bueno, pues, están generando algunas obligaciones, tanto para los patrones como para los empleados. Es importante conocerla. Quienes estamos enviando a nuestros trabajadores a hacer actividades en su casa. Que en la mayoría de los casos no es porque nosotros queremos, como venía sucediendo en años anteriores o meses anteriores, que lo hacían las empresas buscando ser más eficientes, más productivas, buscando un mejor ambiente laboral, buscando prestaciones para nuestros empleados. Pues, se les permitía que trabajaran desde sus casas. Pero ahorita resultó que esto viene a ser una cuestión obligatoria en muchos de los negocios por cuestiones de la Secretaría de Salud, pues, por cuestiones del decreto del COVID, del SARS o del COVID-19, en donde nos obligan a tener unos aforos menores en las empresas. Entonces, ¿qué es lo que buscan las empresas ahorita? Pues, primeramente, identificar qué actividades o qué empleados pueden hacerlo desde sus casas. Y esos son los que, pues, están formando parte del aforo que no está en la oficina, ¿no? Bueno, si ahorita nos está diciendo la autoridad que podemos trabajar al 60%, pues, ese 40% son las personas, voy a buscar qué actividades se pueden realizar desde la casa y ellos, pues, no es que los mande a descansar, porque al final de cuentas les estamos pagando. Que eso es lo que ha ocasionado también el cierre de muchas empresas. La semana pasada, desgraciadamente, tuve aquí uno de mis clientes, ya me pidió, dice, ya no puedo más, el decreto de salud no me permite trabajar todavía, así que, pues, ya da de baja a mis trabajadores, voy a cerrar después de más de 25 años y ya no voy a abrir, ya me acabé mis ahorros, ya vendí lo que podía vender y ya no les puedo seguir pagando a mis empleados, ya no puedo seguir pagando renta, da de baja a mis empleados del seguro, ¿no? Entonces, esto es triste. Hay empresas que sí pudieron, algunos de los trabajadores, mandarlos a sus casas, porque también no podemos estar durante seis meses o más ya los que van con los empleados desde su casa y pagándoles sin que estén haciendo nada, ¿no? Entonces, los patrones tuvieron que inventar cómo y qué podían hacer los trabajadores desde sus casas. Algunos, pues, inclusive se llevan herramientas, se llevan equipos, se llevan materia prima, se llevan cosas para trabajar en su casa y nos lo traen después. Claro, con el riesgo que eso implica del transportar y que se vayan a perder, se vayan a, se los puedan robar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero, pues, es una realidad, es una realidad en la que tenemos que adoptarnos. Entonces, aquí siguiendo con el artículo 330, vemos que hay algunas obligaciones y una de ellas es que se tienen que hacer constar por escrito mediante un contrato y cada una de las partes deberá conservar un ejemplar. Entonces, ojo con esto, cuando tú vas a enviar ahora a los trabajadores a su casa, tienes que hacer un contrato donde estén pactadas las condiciones de trabajo que este empleado va a realizar o las actividades que va a realizar desde su casa. Y vamos a ver qué es lo que tiene que incluir ese, ese contrato, ¿verdad? Pues, obviamente, nombre, nacionalidad, edad, sexo y domicilio de ambas partes, naturaleza y características del trabajo, es decir, ¿qué van a hacer? Monto el salario, fecha, este lugar o forma de pago, que ya sabemos también que la ley nos obliga a hacerlo por transferencia electrónica. El equipo de insumos de trabajo, incluyendo lo relacionado con las obligaciones de seguridad y salud que se entregarán a la persona trabajadora para la comunidad del trabajo, es decir, si le prestas una computadora, si le prestas a lo mejor un kit de oficina, ¿no? ¿Qué incluiría yo en ese kit de oficina? Pues, desde la papelería, la perforadora, la engrapadora, un paquete de hojas, a lo mejor una computadora portátil, una impresora, etcétera. Pero, ojo, porque también dice en cuestiones de seguridad, quiere decir que también ahorita lo vamos a ver, le tenemos que ayudar a facilitarle las instalaciones. Ahorita lo vemos. La descripción y el monto que el patrón pagará a la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo por concepto de pago de servicios en el domicilio relacionados con el trabajo. Fíjense esta parte. La descripción y monto que el patrón pagará a la persona trabajadora por concepto de pago de servicios en el domicilio relacionados con el trabajo. Es decir, en este contrato se va a pactar cuánto te voy a pagar por utilizar tus servicios, es decir, la luz, tu internet, o tu pedacito de renta, si es que pagas renta, para que puedas trabajar. Entonces, yo te tengo que pagar algo y eso lo vamos a pactar desde aquí. Los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes, así como la duración y distribución de honorarios siempre que no excedan los máximos legales. Es decir, se pueden establecer mecanismos de vigilancia, de supervisión y cómo te voy a contactar y las demás estipulaciones que convengan las partes. Ahorita vamos a regresar para seguir tratando este punto. Vamos a una pausa y vamos a regresar con estas cuestiones del home office. Adelante en cabina. Ok, si me están escuchando. Voy a venir aquí a las redes. Pues así es, no sé, insisto, si alguien de los que me están escuchando aquí en internet me ayuda y me dice por qué creen que le pusieron teletrabajo en lugar de, no sé, en inglés es home office, pero pues igual podría ser trabajo en casa o trabajo a distancia, teletrabajo, no sé, se teletransportan, usan el telégrafo, no sé, no sé, no sé, no sé, la verdad. Porque pues serían tecnologías de informática las que se utilizan, entonces no, ¿qué tienen que ver? Bueno, algo está ahí medio raro, pero bueno. Entonces así es como están transmitiéndose. Bueno, están publicándose ya estas reglas. Si alguien las quiere saber, las quiere conocer, estas reglas se publicaron, bueno, están en el, la recibió la Cámara de Senadores el 9 de diciembre, la mesa directiva de la legislatura. Estamos esperando que se aprueben al 100% y se publican, ¿verdad? Pero esto es lo que están publicando o lo que tienen los, los, los senadores para aprobación. Todo esto viene, pues, para partir de, de las reglas que van a entrar en vigor el siguiente año. Así que a ver cómo nos va con esta cuestión. Vamos a ver. Me dicen ahí en cabina cómo vamos. Estamos hablando del home office, de las reglas del home office, por lo pronto. Voy a hablar de algunos puntos ahorita que tenemos que estar presentes para los cierres de las declaraciones anuales, que no perdamos en cuenta. Pero por lo pronto quise tocar este punto que creo que es muy, muy importante. Ha causado mucha confusión. Ya estamos al aire nuevamente. Gracias a quienes nos están escuchando en su casa, en su carro, en su computadora. Estamos hablando de las reglas que ya se están aprobando, que están por, que ya están en poder de la Cámara de Diputados, Poder Legislativo, que le enviaron a la Cámara de Senadores. Veríamos que para las cuestiones del teletrabajo estando obligados, estamos obligados, vamos a estar obligados a elaborar un contrato donde se establezcan y se pacten las condiciones. Este contrato, obviamente, tiene que tener algunas obligaciones, como todo, ¿verdad? El artículo 330, para continuar con el que nos estaban siguiendo en el segmento anterior, los patrones tienen algunas obligaciones especiales y que son proporcionar, fíjense, proporcional e instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo, insisto, como equipo de cómputos, sillas ergonómicas, impresoras y otros. Es muy común que cuando mandamos a la gente a trabajar en sus casas, sobre todo los que pueden trabajar a través de una computadora, pues les decimos, oye, ¿tienes una computadora en tu casa? Sí, ok, bueno, pues desde ahí te conectas y trabajas. Porque también tenemos que entender que es muy difícil que los patrones tengan dos computadoras, la de la oficina y la que se lleve el empleado. No todos los empleados trabajan con una computadora portátil. Muchas veces tenemos estaciones de trabajo, desktops o computadoras que es difícil estarlas moviendo. Y más cuando tenemos implementadas redes, redes físicas, LANs, en donde están conectados nuestros empleados a un servidor. Entonces, esto requiere, en algunos casos, está requiriendo de servicios técnicos. Tuvimos que haber contratado un servidor en la nube, conexiones remotas para podernos enlazar con los empleados, que nuestros empleados tengan un buen internet, entre otras cosas. Entonces, esto está originando pues costos tanto para las empresas y muy poco, pero algunos en el caso de los trabajadores. Porque la mayoría de los trabajadores pues ya tenían un internet en su casa, ¿no? Me ha tocado ver algunos casos en donde el patrón le ha dicho, sí, no tienes internet, yo te lo pago para que te puedas conectar. Pero pues, la mayoría de la gente ya tenía. O sea, no le estás generando un costo adicional. El costo del equipo de cómputo, realmente el consumo del uso de energía eléctrica que genera una computadora es mínimo. A no ser que lo mandes a hacer un home office como herrero y lo pongas a soldar o con un torno o con algo así, bueno, a lo mejor si va a consumir mucha luz. Pero la verdad, el consumo de luz que se puede incrementar por tener una computadora prendida es mínimo, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las obligaciones. proporcionar todo lo que se necesita. Aquí lo que me llaman la intención es hasta las sillas ergonómicas e impresoras. Pues primero hay que ver si el empleado tiene un espacio en donde va a poner un escritorio y una silla ergonómica, ¿no? Ahora, y si la tiene, pues a ver si la va a estar usando porque lo más posible es que esté trabajando desde el sillón o desde la mesa del comedor o inclusive desde la comodidad de su cama, ¿no? Otro punto aquí es recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios en forma y fechas estipuladas. Eso sí se puede prestar. ¿Sabes qué? Te llevas trabajo, cuando lo traigas te lo pago, cuando lo termines me lo traes y te lo pago. Pero, ¿qué pasa si el patrón a lo mejor se hace loco y no lo da por recibido para hacerse loco en el pago, ¿no? Entonces, aquí están diciendo, es algo lógico, pero bueno, lo están poniendo por escrito. Dice, asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad del teletrabajo, incluyendo en su caso el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad. Les digo, esto es interesante porque pues hay que ver cómo van a ser las reglas donde yo voy a determinar, pues si es por el consumo de la computadora, pues ahí te van 50 pesos y me debes cambio, ¿verdad? Porque como les digo, es muy poco lo que gastan, ¿verdad? Las telecomunicaciones, pues si se te incrementa, órale, pero pues si no se te está incrementando, tú ya estabas pagando un recibo con un servicio de internet y estás usando exactamente el mismo, pues no veo por qué te esté causando yo un costo adicional o tenga yo que cubrirlo. Si yo te dije como patrón, ¿sabes qué? Necesito que aumentes la velocidad de tu internet, pues se me hace justo, ¿verdad? Yo te pago la diferencia para que incrementes tu velocidad. Otro punto, el punto número cuatro es llevar el registro de los insumos entregados a las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo en cumplimiento de las disposiciones de materia de seguridad, salud y previsión social. ¿Qué significa? Pues que yo le tengo que estar entregando, si le doy material, si le doy material de papelería, inclusive le tengo que dar su dotación de gel y de cuestiones de equipos de protección personal, lo que puedan tener. Implementar mecanismos que preserven la seguridad de la información de los datos utilizados por las personas en la modalidad del teletrabajo, es decir, un antivirus, tener las máquinas bloqueadas, cosas en ese sentido para que no nos puedan robar información. Este punto es muy interesante y yo creo que es sano, pero es muy interesante respetar el derecho a la desconexión de las personas en la modalidad de teletrabajo al término de la jornada laboral. Es decir, que si nosotros estamos trabajando hasta las seis de la tarde por poner un horario, pues ya no lo puedo estar pidiendo que me envíe cosas después de las seis o estarle hablando para algo después de las seis porque ya está fuera de su horario de trabajo. Entonces eso es importante porque se tiene que respetar como aquí dice, ¿no? O si me va a entregar algo, bueno, pues me lo entregues, ¿no? En el tiempo de que dura la jornada de trabajo. Inscribir a las personas trabajadoras a la modalidad de teletrabajo en la modalidad de teletrabajo al régimen obligatorio del seguro social. Es decir, no porque no vengas no vas a estar dado de alta. Eso sigue siendo la obligación esa, pues se sobreentiende, ¿no? Porque si no, no podría ser deducible la nómina para empezar. Establecer los mecanismos de capacitación y asesorías necesarios para garantizar la adaptación, aprendizaje y el uso adecuado de las tecnologías a las personas trabajadoras en la modalidad. Es decir, tenemos que seguirlos capacitando y todo. Ahora, si bien estas son las obligaciones del patrón, el empleado también tiene algunas obligaciones. Dice, tener mayor cuidado de la guarda y conservación de los equipos materiales y útiles que reciban, obviamente. Informar con oportunidad sobre los costos pactados para el uso de los servicios, consumo de electricidad derivado del trabajo. Obedecer y conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo establecida por el patrón. Es decir, si yo te mando a tu casa a trabajar para que no estés aquí ante un posible contagio, pues lo menos que espero es que tú te vayas a comer a un restaurante o tengas una reunión después ahí en tu casa y termines enfermado porque no tuviste las precauciones cuando estuviste trabajando desde tu casa. Que ese caso, eso se ha dado mucho. Es decir, yo los mando a su casa para que no estén aquí ante posibles contagios, pero resulta que van y se contagian en su casa, ¿no? Porque estuvieron haciendo reuniones por cuestiones de ese tipo. Obedecer y conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad. Estamos viendo. Atender y utilizar los mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de sus actividades. Es decir, si yo me voy a, yo me puedo conectar a tu computadora para estar monitoreando lo que estás haciendo, para estar supervisando el trabajo, como lo haríamos en cualquier trabajo, ¿no? Atender la protección de datos utilizados para el desempeño. Acuérdense que hay una ley ahora que nos rige con los datos de terceros. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque podemos estar llevándonos información sensible que puede ser sujeto inclusive de vigilancia y de sanciones por estarla llevando o moviendo del lugar. Porque la ley de datos de terceros dice que la información debe estar salvaguardada en algún lugar y no poderse mover de un lado a otro, ¿no? Entonces, en resumen, ya vienen algunas otras cosas, inclusive puede haber inspectores, va a haber inspectores y demás. Aquí lo que me llama la atención pues es que todavía no se tienen las reglas precisas. Por ejemplo, ¿cómo voy a ser deducible yo o cómo le voy a pagar yo ese reembolso o los gastos de la luz y del internet? ¿Lo voy a aumentar a su recibo de nóminas? Falta que el SAT nos dé estas indicaciones. Si lo incremento en el recibo de nóminas, ¿va a considerarse como un ingreso para el trabajador? ¿Cómo me va a comprobar que eso él lo está gastando en el internet? Porque ya ven, por ejemplo, ahorita, si tenemos un trabajador al que le pago viáticos, fíjense cómo están las reglas de los viáticos para que tengan mucho cuidado. Yo tengo que, cuando le pago viáticos a un trabajador, se lo tengo que cargar a su recibo de nóminas como una percepción. Después del viaje, él me lo tiene que comprobar y cuando él me lo compruebe, yo le voy a hacer una deducción por lo que me comprobó, pero por lo que me comprobó, comprobó fiscalmente deducible. Es decir, si agarró un taxi y ese taxi no le dio factura, pues entonces esa no es una comprobación fiscal. si fue a comer a la fonda de Doña Chona y no le dieron factura, pues tampoco es una deducción fiscal. Entonces, eso no me lo está comprobando con comprobantes fiscales. ¿Qué va a pasar? Que sobre esa diferencia y hacia lo que no me comprobó, porque pues le dio propina al Bell Boys o al maletero, no le dio ni siquiera una notita sencillamente, pero pues es un gasto que hiciste. Entonces, todo eso que no me lo está comprobando, se va a calcular como un ingreso del trabajador y que le va a costar impuestos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí con estos gastos de lo que le están llamando el teletrabajo o del home office? Insisto, no puedo decirlo así, no me hace clic. Del home office, ¿qué sucede? ¿O qué va a suceder? ¿Cómo se los voy a entregar? ¿Los voy a cargar en su recibo de nómina y después van a ser grabables, van a ser como un ingreso exento para el trabajador? Ahora, ¿qué sucede con los ingresos exentos? Recuerden que los ingresos exentos, que ese es otro punto que quiero tocar en el siguiente segmento, los ingresos exentos que nosotros como patrones le damos a los trabajadores son parcialmente no deducibles. Es decir, en números sencillos, la mitad de los ingresos exentos que nosotros le entregamos a un trabajador es no deducible para mí como patrón. Es decir, me cuesta un 30% más. Suponiendo, yo le doy 100 pesos al trabajador, como son exentos, quiere decir que 47 o 52 pesos son no deducibles y como mi tasa de impuestos si soy persona moral es del 30%, pues entonces yo voy a pagar 15 pesos más porque es por el 30% de los 50 pesos en números redondos, entonces me está costando 65. Entonces, ese gasto ya no me costó 100 pesos, me costó 115 pesos. Hay que tomar en cuenta eso cuando hacemos números de nuestros costos, la parte de los ingresos exentos de los trabajadores que generan gastos no deducibles como patrones. Entonces, ¿qué va a suceder con todo esto? ¿Cómo voy a hacer deducible yo el pago del internet de mi empleado? Ahora, pues a lo mejor sencillamente me conviene porque lo voy a poner como una prestación más, sin embargo, pues me va a costar por la parte exenta, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que estar pendiente de todas estas reglas que vayan a publicar porque, pues a lo mejor en la intención es muy bueno, pero como todo lo que han estado haciendo en la práctica, pues es ineficiente, inoperante, muy difícil de formar y que a lo mejor lo único que se va a prestar es para que me estén haciendo revisiones por parte de la Secretaría del Trabajo y me quieran aplicar sanciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Vamos a un corte y vamos a regresar precisamente con el tema de los gastos no deducibles de las personas morales para el cierre del año. Regresamos después de esta pausa y en cabina. Gracias. Gracias. Vamos a ver ahorita. Ya debemos de estarnos preparando para hacer los cierres de año. Ya debemos de estar pendientes de esa situación. Entonces vamos a ver qué tenemos que hacer. Qué tenemos que revisar en nuestra contabilidad en la parte sobre todo si somos personas morales la parte de pagos en la parte de créditos. Algunas algunas cosas que tenemos que tener previstas antes del 31 de diciembre o los primeros meses del siguiente año para porque algunas algunos gastos o algunas facturas que tenemos a crédito pudieran convertirse en gastos no deducibles si yo no tengo la precaución desde ahorita de hacer esa revisión. Entonces son partidas son lo que vamos a tratar ahorita lo que vamos a ver que pueden ser no deducibles para las personas morales aun cuando sean compras de materia prima tenemos la factura son estrictamente indispensables y todo podrían convertirse en gastos no deducibles para las personas morales. Entonces hay que tener mucho mucho cuidado con este tipo de operaciones para evitar tener problemas futuros con nuestros gastos con nuestras deducciones que como les decía ahorita aunque no lo creamos pues imagínense si la tasa del impuesto sobre la renta es el 30% por cada 100 pesos que se convierten en no deducibles te están costando 30 pesos de impuestos es muy común que de repente mis clientes a la hora que hacemos la declaración anual y les sale una cantidad de pagar dicen oye pero ¿por qué? si estoy perdiendo dinero ni siquiera estoy ganando o ¿por qué tanto? si yo gané muy poquito ojo con eso porque ¿qué es lo que sucede? que muchas veces inclusive aunque tengas pérdida esa pérdida se puede convertir en utilidad por los gastos no deducibles que tenemos como empresa de por sí ya ahorita lo mencioné en el segmento anterior hay gastos que son no deducibles porque a los legisladores se les pegó la gana así de sencillo porque todos esos ingresos que son exentos se convierten en no deducibles parcialmente para el patrón ya estamos de regreso en nuestro tercer segmento y prácticamente último segmento puesto que después de nosotros va a empezar vamos a compartir nuestro el segmento que le estamos dedicando ahora a a Cana Sintra ¿verdad? con sus pláticas está muy interesante para que lo escuchen su podcast que están creando que están transmitiendo todos los lunes y que nosotros nada más les transmitimos un resumen de ese podcast y que ustedes lo podrán ver completo a través de Spotify o las diferentes redes sociales bueno les decía que estamos hablando de que algunos gastos pueden convertirse en no deducibles este y principalmente estoy hablando de de los de los proveedores cuando un proveedor tenemos un proveedor que que nos da crédito yo soy una persona moral puedo hablar de las personas morales porque las personas físicas pues todos sus gastos son deducibles hasta que se pagan ¿no? entonces ningún problema pero también les pudiera afectar cuando son CFDIs de deudas de años anteriores ahorita espero que me alcance el tiempo para ver eso pero ¿qué sucede? yo soy una persona moral y tengo un proveedor que es persona física que es una persona física a lo mejor es una persona moral del régimen de coordinados personas físicas o morales de actividades agrícolas ganaderas o silvículas ellos tienen un régimen especial sociedades o asociaciones constituidas únicamente por personas físicas del régimen de acumulación de ingresos ojo con ese régimen de acumulación de ingresos está siendo está resultando muy traicionero sociedades o asociaciones civiles para la prestación de servicios personales las sociedades civiles o las AC o los SC los abogados los contadores doctores y eso que trabajan a través de una sociedad civil organismos descentralizados concesionarios permisionarios o empresas autorizados tratando de prestación de servicio de agua potable para uso doméstico recolección de basura doméstica en este caso pues no nos afecta tanto aquí en Juárez pero pudieran ser y personas morales por donativos ¿qué sucede con ellos? todos estos tipos de personas que acabo de mencionar pagan sus o registran sus ingresos conforme los cobran conforme los cobran por lo tanto nosotros como personas morales no los podemos hacer deducibles hasta que los pagamos entonces ¿qué va a pasar? que de hecho por disposición expresa en el artículo octavo de la fracción octava del artículo 27 no serán deducibles aquellas operaciones que el 31 de diciembre estén pendiendo pendientes de pago tratándose de las que pensioné entonces ¿qué puede suceder? que pues yo tengo que vigilar que no se me queden en cuentas por pagar pagos a personas físicas hay una facilidad hay una opción que me dice bueno tienes la opción de deducirlo siempre y cuando lo pagues antes de presentar tu declaración anual ¿sí? pero pues aquí entra que pues vamos a tener que llevar muy bien ese control de que efectivamente el comprobante porque tenemos cuatro meses el comprobante también los comprobantes de ejercicios anteriores pierden sus efectos si son a los cuatro meses del siguiente ejercicio ojo con eso ¿qué significa? yo tengo un comprobante por ejemplo las personas dice las personas físicas deducen sus derogaciones hasta que estén efectivamente pagadas cuando se paga con cheque se considera deducir la derogación hasta que el cheque sea cobrado entonces aquí viene esto que yo tengo un comprobante del año pasado soy persona física también no lo he pagado empieza el 2021 y yo tengo un comprobante que dieron en diciembre bueno pues yo tengo hasta el mes de abril para poder pagar ese comprobante y que sea deducible porque ese comprobante es del año pasado entonces ¿qué va a poder suceder ahí? pues va a poder suceder que esos esos este gastos aunque tengan una factura aunque los haya pagado con cheque aunque de forma sea una compra estrictamente indispensable pues se va a convertir en un gasto no deducible entonces aquí mis recomendaciones a todas las personas morales verifiquen qué cuentas están dejando por pagar y de preferencia si tienen un cierre de cuentas por pagar paguen primero a las personas físicas de aquí al 31 de diciembre paguen a las personas físicas o a las personas morales como mencionamos sociedades civiles sociedades civiles etcétera para que no tengan ningún inconveniente de que eso no es deducible ese comprobante el año que entra para empezar si no lo pagan lo van a tener que quitar de las deducciones autorizadas de este ejercicio porque como no está pagado pues todavía no se puede considerar como una deducción autorizada porque es una persona física entonces lo podemos pagar el año que entra este comprobante vamos a suponer que ahorita me emiten una factura de una sociedad civil o de una persona física en diciembre no la voy a poder hacer deducible en este diciembre la voy a hacer deducible hasta que la pague el año que entra pero ese comprobante tiene una validez de cuatro meses dentro del siguiente ejercicio es decir si yo la pago hasta junio julio un comprobante del 2020 pues en teoría caemos en que es un comprobante que ya no es deducible porque es del ejercicio anterior ojo con eso tengan mucho cuidado con esa situación revisen eso también yo los invito a que platiquen con sus empleados ya para terminar revisen que acuérdense que nosotros como patrones tenemos la obligación de presentar una por decirlo declaración anual o un recálculo anual del impuesto sobre la renta de nuestros empleados siempre y cuando ellos no hayan ganado más de 400 mil pesos o tengan más de un trabajo si alguien que estuvo o no trabajó todo el año es decir si un empleado trabajó menos un año conmigo pues no está obligado él tendrá que hacer su declaración si gana más de 400 mil pesos él va a tener que hacer su declaración sin embargo es muy común que los empleados puedan tener otros ingresos que no sabemos cobran alguna renta o pueden tener alguna deducción personal entonces es importante que los empleados les avisen a ustedes como patrones les firmen una carta donde soliciten que ellos realizarán el recálculo o la presentación anual por su cuenta para que ustedes ahorita en la última semana del año no hagan ese ese cálculo estamos de acuerdo acuérdense una obligación como que tenemos como patrones es que al final del año nosotros hacemos un recálculo de lo que le pagamos a nuestros empleados para ver si el impuesto que les retuvimos durante el año es el correcto entonces este es un recálculo de ISR de los de sueldos y salarios entonces hay que tener cuidado yo puedo omitir ese cálculo si mi empleado me solicita que no presente yo su declaración por él hay unos casos donde el empleado a fuerza la va a tener que presentar de manera independiente cuáles son esas ocasiones dijimos cuando ganan más de 400 mil pesos perdón cuando tienen otros ingresos cuando no trabajaron todo el año con ustedes o cuando tienen dos patrones ¿por qué? porque nosotros no tenemos esa información adicional del empleado obviamente entonces no podemos hacer un cálculo de todo el año con información incompleta ¿no? entonces en esos casos el empleado tendrá que hacer su propio cálculo pero es importante que ustedes se protejan con la solicitud del empleado donde él acepta que él va a hacer su cálculo de su declaración anual de manera personal pero también es importante que nosotros les digamos a los empleados oye tuviste tienes un crédito de infonavid un crédito hipotecario ya sea con el banco con el infonavid o algo pues a lo mejor esos intereses que tú estás pagando por tu casa van a generar una disminución en la base de tus ingresos por lo tanto vas a tener un impuesto a favor o si nuestro trabajador durante el año pagó colegiaturas pagó gastos médicos primas de seguros de gastos médicos gastos funerarios ahora que desgraciadamente hubo muchos medicinas análisis estudios clínicos honorarios médicos dentales los gastos hospitalarios las medicinas son solamente cuando están pagadas dentro de la factura del hospital ojo con eso primas de seguro gastos por transportación escolar obligatoria aportaciones complementarias para los planes de retiro colegiaturas hay algunas tienen unos montos pero hay algunos montos que se pueden este entonces todo eso algunas otras opciones más pero esas son las principales nos van a generar que como como empleados obtengamos un saldo a favor entonces es importante que le avisen a su patrón o si ustedes son los patrones que le pregunten a sus empleados si ellos van a presentar su declaración anual y es lo mejor porque luego ahorita como ha estado haciendo estos recálculos mensuales si ya ven que cada fin de mes traemos la bronca de las diferencias que les tenemos que cobrar a los empleados porque les sale diferente la nómina les calcula más impuesto en la última semana es posible que al final del año también pase lo mismo entonces es mejor sabes que tú si traes otros ingresos presenta tu propia declaración entonces ya el empleado pues tendrá la opción lo malo que puede ser pues que si nuestros empleados tienen otros ingresos por alguna otra fuente de generación de ingresos lo más seguro es que le vaya a salir un impuesto a pagar porque tú le retuviste un impuesto en base a los ingresos que tú le pagaste pero si por otro lado obtuvo un ingreso aunque también pudo haber pagado un impuesto al sumar los dos ingresos y hacerlos uno solo el ingreso al ser mayor va a tener una tasa de impuesto más alto que el impuesto que pudo haber generado cada uno por separado es decir aquí no es lo mismo uno más uno si yo pago un impuesto sobre diez pesos me van a cobrar un peso y tengo dos dos ingresos de diez pesos pues voy a pagar uno de cada lado pero en cambio si yo declaro veinte pesos de ingresos no voy a declarar no voy a pagar dos pesos a lo mejor voy a pagar tres o cuatro pesos de impuesto entonces hay que tener mucho cuidado porque este esas diferencias nos pueden generar pagos de impuestos como empleados como asalariados y ya ahorita la autoridad pues obviamente nos tiene perfectamente identificados a todos los empleados a todos si tú tienes fíjense que inteligentes fueron primero nos obligaron a los patrones a pagarle la nómina por transferencia bancaria si no le pago la nómina por transferencia bancaria esa nómina es no deducible ojo para los que están recibiendo la nómina en efectivo entonces por otro lado nos dicen a los les dicen a los bancos que los bancos tendrán que verificar todos los domicilios de sus cuentavientes e informarle al SAT de registrarlos en el SAT tienen que tener un RFC válido y informarle al SAT que esa persona tiene ingresos para tener depósitos tiene ingresos entonces de esa manera pues a todos nos tienen perfectamente identificados y localizados entonces pues que padre le hicieron porque primero nos identifican nos localizan y luego nos obligan a presentar nuestras declaraciones y si no las presentamos pues fácilmente nos pueden localizar a través de los bancos entonces dos minutos más me están dando cuáles 47 ok estamos en nuestros dos últimos minutos gracias en nuestros dos últimos minutos del programa este si es bien importante entonces estos dos puntos si tú eres empresario y tienes empleados el primer punto es revisa tus cuentas por pagar preferentemente dale prioridad a las cuentas por pagar de las personas físicas porque esas no son deducibles hasta que no las pagas por lo tanto si dejaste una factura sin pagar al 31 de diciembre cuando el contador realice la declaración anual la va a tener que quitar y a veces esas facturas pueden ser por compras por compras grandes de materiales de materia prima que te pegarían en tu utilidad porque a lo mejor tú ya lo vendiste y también lo vendiste a crédito sin embargo esa venta a crédito sí la vas a tener que declarar pero tu compra como la compra se la hiciste a una persona física no la puedes declarar no la puedes hacer un gasto entonces te va a meter en un problema entonces bien importante mi recomendación es no dejen cuentas por pagar de personas físicas paguen todas las de las personas físicas y si a alguien no le vas a pagar que sea una persona moral y por otro lado platica con tus trabajadores para que los trabajadores te digan o te firmen una carta quienes van a presentar con esto me despido vamos al segmento de Cana Sintra mi nombre es Guillermo Soria y recuerden que esto no es personal son solo negocios gracias estamos pendientes para la próxima semana estamos todavía en redes todavía no empieza el programa ah está la pausa ahí está la pausa ok estamos aquí pendientes de que entre el segmento de Cana Sintra recuerden que este el segmento que vamos a ver ahorita de Cana Sintra es un resumen únicamente del podcast que están transmitiendo todos los lunes quiero felicitar si me estamos cayendo mis amigos de Cana Sintra el día de ayer inclusive ayer domingo lanzaron un cuestionario hoy algunos lo estuvieron contestando que era acerca del aguinaldo estaban haciendo una pequeña encuesta para ver quienes ya habían pagado ese aguinaldo qué problemas tenían los que no ojalá se obtenga el número de encuestas suficiente para que sea significativo y podamos nosotros pueden ustedes dar alguna información de cómo está la situación y que nos la compartan los resultados a mí sí me serviría mucho que Cana Sintra cada que esté haciendo una encuesta de este tipo nos comparta los resultados y pues felicitarlos por el esfuerzo que están haciendo se están convirtiendo en una cámara fuerte más fuerte de lo que ya eran al estar realizando por ejemplo estos podcasts dirigidos principalmente para los para los emprendedores entonces es es un tema un tema importante el tema de ahora del podcast es empréndete de la ala z está Luis Villalobos es un experto en emprendimiento y nos habla de los principales errores que se cometen cuando emprendemos un negocio por primera vez yo les decía que este o en algunos otros les he dicho no se confían o sea cuando nos dicen ah los emprendedores entonces la gente que ya tiene muchos años o que tenemos ya muchos años con nuestros negocios decimos no pues eso no es para mí o sea yo ya no soy un emprendedor pero yo creo que no porque todos somos emprendedores todos los que tenemos un negocio todos los días tenemos que emprender ideas nuevas para que nuestro negocio se mantenga funcionando entonces seguimos siendo emprendedores cada todos los días emprendemos algo en nuestro negocio un plan de trabajo un proyecto nuevo pero siempre estamos emprendiendo entonces no porque tu negocio ya tenga varios años pienses que que ya no eres un emprendedor y que esto no es para ti vale la pena oírlo y estamos pendientes vamos a empezar en empréndete de la A a la Z llevamos de la mano a tu espíritu emprendedor en empréndete de la A a la Z tenemos hoy a un invitado muy especial es el doctor Luis Alberto Villalobos muchas gracias muchas gracias por la invitación un gusto siempre apoyar en todo lo que tiene que ver con esto del emprendimiento que bueno me da mucho gusto que nos acompañes y que puedas venir a compartir todo este aprendizaje que has venido acumulando con nuestros escuchas gracias y les digo una de las cosas principales y sobre todo en esta frontera y sobre todo después de toda esta pandemia que estamos sufriendo todos creo que es muy importante cambiarles el chip como estábamos comentando previo a esto cambiarles el chip a todos estos jóvenes de que no nada más hay que estudiar para trabajarle a alguien sino más bien para lograr tener una empresa y generar empleos bueno teníamos programado un tema a mi gusto es muy interesante para cualquier persona que está pensando en empezar a emprender y es una pregunta muy básica y muy directa es desde tu experiencia ¿cuáles son los principales errores que cometen los emprendedores al iniciar sus proyectos? pues hay varios ¿no? hay varios pero una de las principales cosas que hay y en los que creo que tenemos que enfocarnos es en la parte de las asesorías les hace falta mucha asesoría ¿por qué? pues porque nosotros estamos acostumbrados y digo nosotros porque a mí mismo me llevó a pasar me ha pasado que no somos expertos en todo ¿no? entonces cualquier tipo de actividad que uno quiere realizar no sé eres cocinero y quieres abrir un restaurante ¿sí? pues eres muy buen cocinero entonces es lo que les digo si tú eres muy buen cocinero dedícate a la cocina no te dediques a la parte financiera ni administrativa es bueno que aprendas pero para eso hay gente que sabe más ¿no? entonces hay que acercarnos nosotros a esa asesoría y que nos digan cómo hacer las cosas e ir guiados por ellos y por eso existen tantas incubadoras de empresa a las cuales no hay que pensar nosotros en qué vamos a gastar en una asesoría sino más bien una inversión ¿sí? eso es lo que creo que que es un punto principal no se acercan entonces en ese en ese rango en eso que te estoy comentando creo que uno de los principales errores es la mala educación financiera que tenemos nosotros como número como segundo el primer error que tú dirías sería ser un todólogo exacto no seas todólogo entonces si nos estás escuchando y quieres ser un todólogo para piensa y actúa ve a ver quién te puede apoyar con lo que no eres experto definete primero qué eres en qué eres muy 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 bueno y luego toma la rienda de tu proyecto en esa área y contempla las otras áreas para buscar apoyo quién te va a apoyar y permite recibir ayuda nos comentaba una persona que tuvimos de invitado Verónica que muchas veces es lo más importante elegir quiénes personas te van a guiar y pues seguir muy bien exactamente no seas todólogo qué sería el segundo el segundo punto el segundo punto por los cuales todo mundo lo que te comento es aparte de la educación financiera nos hace mucha falta la educación financiera entonces si nosotros no sabemos manejar nuestras finanzas y muchas veces no sabemos manejar nuestras propias finanzas las personales todo lo que son las finanzas personales ¿por qué? porque luego cuando tú emprendes siempre les digo a todos tú tienes que tener la caja de tu negocio que es tu caja chica ¿sí? y no tocarla para nada pero tu dinero de la bolsa tampoco lo tienes que tocar para salvar tu negocio siempre debes de utilizar todo el dinero de tu negocio que va saliendo para reinvertir para usar mucha gente y te lo digo en el caso de las microempresas ¿sí? es muy común eso oye ¿sabes qué? hay que pagar la luz de local ah bueno tú sacas de tu cartera porque son 500 pesos ¿sí? son 500 pesos pero esos 500 pesos ¿sí? ante la secretaria de administración tributaria el SAR que es como que el diablo ¿no? que te van a checar ¿sí? van a andar atrás de ti para ver este es como como la señora en quincena ¿no? va a andar detrás de ti ¿en qué te lo gastas? entonces ¿de dónde salieron esos 500 pesos? ¿por qué salieron esos 500 pesos si no entraron de ninguna manera al negocio y ese es un error muy común ¿por qué? porque si bien tú tienes la opción en el primer año el pago de impuestos y todo cuando llegas a tu segundo año es cuando de verdad hay un verdadero problema porque hay que pagar estos impuestos y si tú metiste un dinero que no sabes ni de dónde tienes que justificarlo y ahí empiezan a arrastrar muchos problemas financieros en los cuales no te atoran no sé si ya les habrán hablado anteriormente en México hay un índice de mortandad en los tres primeros años del 80% de las empresas es mucho ¿no? es muy alto ¿sí? es decir no pasan su tercer año el 80% de las empresas y de ese 80% de las empresas y eso no lo digo yo eso lo dicen datos del INEGI del 80% de las empresas el 60% es por mal manejo financiero entonces ahí ¿qué nos está diciendo? un error un error muy grave es el mal manejo financiero el otro restante el 20% pero digo este dentro del 80% el restante se divide en la parte de que no saben manejar a su equipo de trabajo ¿sí? de que tú normalmente vas a tener muchos problemas con la parte administrativa que no significa la parte financiera ¿sí? que cómo cómo ayudar y la parte de la parte mercadológica no sabes qué quiere tú este de tu cliente ¿sí? ya entonces esos son errores muy frecuentes que tienen todas las empresas entonces si nos quisiéramos ir a resumir otra vez el primer punto sería no seas un todólogo el segundo sería disciplínate financieramente primero tú en tu persona y cuando empieces tu negocio disciplina las finanzas de tu negocio si no lo sabes busca un experto busca a alguien que te pueda apoyar con eso y luego ya aquí mencionaste un tercer error que sería la parte administrativa la parte administrativa del personal ¿nos puedes hablar un poquito? sí aquí resulta que sobre todo volvemos a lo mismo ¿por qué me estoy dirigiendo? acuérdense que el más del 90% de las empresas en México somos ni pymes para quien no sepa y eso es muy importante y te digo soy docente de la UACJ y luego llegamos a los últimos semestres de la carrera de administradores y luego les ¿qué son las mipymes? ¿sí? y todos son las empresas pero ¿qué son las mipymes? y no sabemos diferenciar qué son las mipymes y eso es común si no estudias eso pues a lo mejor no tienes por qué saberlo ¿no? claro pero las mipymes son micro empresas pequeñas empresas y medianas empresas ¿sí? y en qué se diferencian las micro pequeñas y medianas empresas se diferencian en el número de empleados y en el tope de rango de ventas ¿sí? entonces las mipymes son las micro empresas son empresas que tienen menos de 10 personas trabajando ¿sí? entonces yéndonos a este error a los errores de las empresas estas 10 empresas normalmente ¿con quién cubrimos estos 10 primeros lugares en una micro empresa? con familia y amigos familia y amigos con familia y amigos entonces resulta que nosotros tenemos una empresa y dentro de la familia este pues llega el hijo ¿sí? o llega la esposa o si la que lleva el negocio es la esposa llega el esposo y va y si tienen una tienda no sé de ropa ah pues me voy a llevar esta prenda ¿no? tienen un restaurante ah pues hágame una torta para llevar ¿no? entonces ahí empezan las fugas exactamente porque dentro de los 10 personas que tenemos ahí trabajando pues a lo mejor 3 son familia y los otros los otros 7 restantes o a lo mejor los 6 si yo me incluyo este los 6 restantes resulta que pues son los empleados de las otras partes de la familia entonces ¿cómo le voy a decir yo a esta persona porque es la esposa no le puedo decir yo pero soy el financiero no le haces pero no le digan nada porque es la esposa y te van a correr ¿no? entonces eso la parte administrativa y te digo y volvemos a lo mismo la parte de microempresas resulta que las microempresas son el 90% ¿sí? poco más del 90% de las empresas en todo México ¿sí? o sea estamos rellenos o llenos de microempresas en México es lo que mueve la economía es lo que es 50% del producto interno bruto de México entonces ¿qué tratamos nosotros aquí de hacer? es de que estas empresas pues obviamente duren más las MIPIMES tienen un promedio de vida en México tienen un promedio de vida de 7 años las MIPIMES en general las MIPIMES en México entonces hay que pasar siempre les he dicho a todo el mundo que quieren tener un negocio un negocio se hace muy fácil ¿sí? es lo más fácil del mundo abrir una empresa es lo más fácil del mundo tú te vas al ZARE que tenemos en municipio y en gobierno del estado el sistema de apertura rápida de empresas vas llevas tus documentos y en 48 horas ya tienes tú tu negocio ya tienes tú tu número ya tienes todo tu negocio hecho la idea de negocio va a salir aquí el problema más grande es perdurar a través del tiempo en cuestión de tu negocio y cómo lo vas a hacer con estos puntos que estamos evitando que no hagan la parte de prevenir esto fue empréndete de la A a la Z una producción más de Canacintra Juárez para ti agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solonegocios